Con la publicación UPV Año Cero, la Politécnica de Valencia vuelve a sus orígenes gracias a los testimonios de las personas que formaron parte de su primera Junta de Gobierno. El libro incluye además semblanzas de los dos primeros rectores de la Universidad, Rafael Cuchu y Marcos Rico. Una entrevista a Vicente Fullana, los decretos de la etapa inicial y una galería de imágenes. Es nuestra historia, esos orígenes marcaron lo que somos hoy y había riesgo de que esa información se perdiera porque cuando empezamos a trabajar en los 50 años, la celebración, material a partir de los años 80 y mucho, pero antes de los años 80 no teníamos nada y tuvimos que llamar a personas que estuvieron en aquellos inicios de la universidad y gracias a su trabajo y buen hacer hemos podido reconstruir como fueron los primeros años. UPV Año Cero, un recorrido por sus orígenes 1968-1977, ha sido coordinado por Fernando Romero Saura y Carlos Gracia López. Dentro de 75 años o dentro de 25 años se celebra el 75 aniversario, se echará mano del libro como nosotros hemos echado mano de otras fuentes históricas que nos han venido muy bien. Pero eso ya queda en las bibliotecas y es un legado que hemos confeccionado con muchísima satisfacción y con muchísimo agradecimiento por haber participado en aquel proyecto tan importante y tan sugestivo. Hemos procurado que cada autor haya tenido su autonomía, por tanto en algún caso pueden encontrarse repeticiones en algunos comentarios, en alguna anécdota, pero en el fondo hay una convergencia grande. Todos encontramos que el comienzo de nuestra universidad fue casi un milagro, en el sentido de que no se veían los mimbres necesarios para empezar a hacer lo que se ha hecho y ensalzamos mucho la labor de los gestores iniciales y la colaboración de todos los que estamos allí. El libro en formato digital se puede consultar en la página web www.lalibreria.upv.es